Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Bienvenidos al canal de Bluni. En el vídeo de hoy vamos a analizar que posiblemente sea el mejor horno que te puedas poner en tu casa a día de hoy. ¡Vamos a verlo! Bien, yo soy Sergio, esto es Bluni, que es nuestro estudio de cocina en Zaragoza. Entonces, en nuestro estudio de cocina tenemos hornos más baratos y hornos más caros. Y siempre tenemos un tope de gama para poder verlo. Entonces, ha habido una evolución en los topes de gama y ha hecho que liquidemos nuestro anterior tope de gama, que era de eje. Y hemos traído un nuevo tope de gama que tiene frente al anterior una nueva innovación, que es la conectividad Wi-Fi. Entonces, vamos a analizar este horno y os dejo la descripción del modelo de horno, os dejo en la descripción del vídeo. Y entonces, es un horno que más o menos ronda los 2.850 euros de PVP en el listado de precios de Electrolux. Y en cocina completa en Bluni, con el cimelé con electrodomésticos, más o menos este va a quedar en torno a los 1.600 euros. Entonces, vamos a ver las características del horno y vamos a ver, por una parte, qué tipo de horno es. Por otra parte, vamos a ver el tema de la conectividad Wi-Fi. Y finalmente, vamos a ver por qué es un buen horno de cocina. Tipo de horno. Es un horno eléctrico con capacidad 100% vapor. Puedes hacer una pizza en seco y puedes hacer lo que tú quieras con vapor. Y cuando decimos lo que tú quieras, es que tiene 5 programas de vapor. Tiene 25% para hacer carnes y pescados, 50% para repostería. Tiene 100% vapor para verduras. Tiene un programa nuevo, que es automático, que en función de la temperatura del horno, el mismo horno ajusta la cantidad de vapor. Es decir, si lo pones a 200 grados no te va a poner nada de vapor. Y si lo pones a una temperatura muy baja, te va a poner más vapor porque entiende que estás haciendo un producto a baja temperatura. Y luego tiene el tema del programa de cocción a baja temperatura específicamente. Entonces, este programa sí que es muy interesante y es una de las características más importantes que tiene que tener un horno de vapor porque, además de permitirte cocinar a baja temperatura, te permite regular la temperatura del horno de grado en grado. Entonces, cuando quieres hacer según qué recetas, pues bueno, en baja temperatura, en alta temperatura, de hacer un asado a 180 o hacerlo a 190, no vas a tener una gran diferencia. Pero en baja temperatura, de hacer una receta a 62 grados o a 63, por ejemplo, un huevo poché, o sea, un huevo perfecto a baja temperatura, pues bueno, hay que hacerlo a 64. No sirve 65 porque se cuaja la yema y no sirve 63 porque se queda cruda la clara. Entonces, temperatura de grado en grado y, además, precisión de termostato, tanto para baja temperatura como para cualquier otra, una precisión muy alta. Es decir, un horno barato, un horno de 200 euros, tiene un error en el termostato tranquilamente del 10%. Es decir, tú pones el horno a 200 y puede que esté a 220 o a 180 porque la precisión es... Está bien, es un 10% de error, pero es un 10% de error. Aquí no, aquí tienes un horno con un termostato súper preciso. ¿Qué más tiene de bueno este horno de vapor? Es la forma de llenar el vapor. No es con cánula, sino que el depósito lo sacas y lo llenas. Con lo cual, cuando acabas de cocinar, todo el agua restante la vacías en el fregadero y lo guardas mientras que los que van con cánula, pues te obliga a drenar el depósito interno que tiene el horno dentro. Si no, vas a utilizarlo en mucho tiempo. Si vas a utilizarlo, el día siguiente no hace falta drenar nada. Segundo tema, la conectividad. El horno se conecta a la red wifi de tu casa y te bajas una aplicación que es un app de Letulous que se llama My Kitchen y entonces allí puedes manejar el horno desde la app. Entonces, puedes encenderlo, puedes apagarlo, puedes elegir el programa, puedes subir y bajar la temperatura. Pero lo más curioso, lo más interesante y lo más práctico es que tiene una cámara de fotos en el asado del horno. Entonces, hasta ahora, si tú querías hacer algo al horno y no podías estar en casa porque estás trabajando por lo que sea, yo lo hago muchas veces, programas el horno. Entonces, bueno, quiero hacer un pollo asado, pues bueno, programo el horno a qué hora empieza, a qué hora acaba y me la juego en cierto modo. O sea, nunca apuro tanto como para que se queme. Entonces, llegas a casa y ya está prácticamente hecho, le das el toque final y ya lo tienes. Pero aquí no. Aquí con la cámara de fotos puedes tener una precisión total y puedes manejarlo totalmente desde el propio móvil. Lo cual es una ventaja importante. Ventaja que, por ejemplo, no le veo a una lavadora wifi o no le veo a un frigorífico wifi, pero sí le veo a un horno wifi porque yo en el día a día suelo programar el horno de mi casa. Entonces, esa es la mayor novedad. También lo han preparado para que se pueda manejar con un asistente de Google. Entonces, si tienes en tu cocina un asistente de Google, de momento está bastante limitado. El asistente de Google te permite encender, apagar el horno y subir y bajar la temperatura de termostato. Lo cual, pues bueno, es poco para todo lo que les habrá costado desarrollar esa tecnología, pero es interesante porque estás cocinando y estás con las manos manchadas y quieres subir o bajar la temperatura, pues lo pides al asistente y si te entiende correctamente, pues bueno, subirá y bajará la temperatura y no tienes que andar tocando la pantalla touch control porque todos los mandos del horno son una pantalla TFT a color. Entonces, no tienes que tocar ni manchar el horno, sino que puedes manejarlo directamente con la voz. Bien, finalmente, en tercer lugar, ¿por qué es un buen horno de cocina? Es un buen horno de cocina porque es un tope de gama. Entonces, la puerta del horno tiene freno, tú la lanzas y se frena sola y acaba cerrándose. Tiene dos focos, dos bombillas dentro del horno para que tú puedas ver muy bien cómo va tu asado y además también, sí, eso ya lo lleva adelante del tope de gama, pero sigue llevándolo, por supuesto, pero también te ayuda, evidentemente, a que la foto de la cámara salga mejor. Tiene un ventilador muy grande atrás, hay hornos con ventiladores más chiquitines y este tiene un ventilador más grande, con lo cual la temperatura de la cavidad es mucho más homogénea y tiene un grill, que es un buen grill, entonces hay hornos con grilles más sencillos que grillean mucho peor, que se te va a quemar, por ejemplo, la bechamel de una lasaña se te va a quemar donde está el tubo del grill y se te va a quedar menos tostado donde no lo hay, mientras que cuando vas a un buen horno tiene un grill más homogéneo y entonces vas a notar como todo se grillea de una manera más homogénea y queda más dorado sin llegar a quemarse en ningún punto porque es todo más homogéneo. Y finalmente, muy importante, es un horno que tiene cuatro cristales en la puerta y eso y más cosas le permiten tener una clasificación energética A doble plus. Entonces, de una doble plus a una plus más o menos va a consumir la mitad, la doble plus que la plus. Estamos hablando de un horno que te va a consumir, estiman en ventilación, 0,52 kilovatios hora. O sea, medio kilovatio a la hora más o menos, que si pagas a 20 céntimos el kilovatio, pues unos 10 céntimos hora en un solo normal, con lo cual, pues bueno, es un horno muy económico. El manejo de la pantalla es todo Touche Control, con lo cual, pues a la hora de limpiarlo, pasas un palito y lo limpias y lo manejas todo desde Touche Control. Y luego estéticamente, también muy importante, ha habido una evolución en los hornos, entonces hasta ahora los hornos solían llevar una gran franja de acero arriba y abajo, entonces este modelo de horno presenta un cambio estético importante porque la parte de acero arriba es muy pequeñita y abajo también. Entonces estéticamente a mí me gusta más y prácticamente, o sea, siendo prácticos, se limpia mucho mejor el cristal que el acero, entonces al llegar a limpiar el horno, entre que no tiene ningún tipo de botón, sino que es todo Touche Control y que lleva muy poquito acero, a la hora de limpiarlo es muy cómodo y muy sencillo. Espero que te haya gustado este vídeo, si te ha gustado el vídeo y te ha ayudado a elegir tu nuevo horno, acúrate de darle al like y si te gusta nuestro canal, en el hablamos de cocinas, de diseño de cocinas, que hablamos de muebles, que hablamos de cocinas que hacemos y hablamos también de electrodomésticos. No te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!